Música Dieron inicio a los cursos de ingreso. Los aspirantes asisten regularmente desde la semana pasada a las clases de ambientación y de las respectivas asignaturas que son requisitos para el ingreso a las carreras. Se inscribieron vía online más de 600. Hasta ahora nos confirmaron aproximadamente 500 pero estamos recibiendo especialmente del interior gente que no pudo traer los papeles de confirmación en diciembre entonces estamos hasta la fecha recibiendo algunos alumnos más. Por lo tanto serán 500 y un poquito más. Los aspirantes, como comentaba, están distribuidos en estas comisiones para que estén un poco más cómodos. Se los ve muy entusiasmados, están muy contentos. Eso es bueno porque estimula un poco al proceso de enseñanza. Los chicos, los aspirantes han comenzado con dos asignaturas hoy día para el día siguiente hacer las otras dos que suman un total de cuatro asignaturas o módulos como llamamos. Ponemos mucho énfasis en el desarrollo de... más que desarrollo en repasar conocimientos del secundario que son necesarios para afrontar las materias del primer año por eso la alta carga y la distribución de esa carga en parciales. En la Facultad de Humanidades la nueva gestión conformada por el licenciado Marcelino Ledesma y la licenciada Josefina Fantoni brindaron detalles de los cursos para aspirantes de las carreras de esta unidad académica. De aspirantes tenemos hasta el día viernes, incluso era aproximadamente un número de 2.300, 2.350 aspirantes. Lo que sí queremos decir que también la preinscripción sigue hasta el día viernes 9. Entonces eso también nos da cuenta de la demanda que tenemos hasta aquí para, digamos, de estudiantes y de jóvenes que quieren aspirar a ingresar. Los cursos se dictan tanto en la sede de la facultad como en la sede central de la universidad. Hay equipos docentes, disciplinares, de orientación vocacional y de alfabetización académica y hay un apoyo muy fuerte, logístico, administrativo y de contención del estudiante por parte de las agrupaciones estudiantiles. Nosotros en el curso de ingreso hemos previsto la figura del alumno tutor que va a acompañar. Es el par que ya tiene la experiencia de haber cursado algunos años en la facultad y que va a acompañar en estas primeras instancias al alumno aspirante a ingresar. Los chicos se han sumado gustosos a esto. Bueno, en ese sentido estamos contentos, digamos, porque podemos hacer un trabajo, docentes, coordinadores, alumnos y darles la bienvenida a todos los que quieren incorporarse a nuestra facultad. Convocan a preinscripciones para la Tecnicatura en Lengua Quichua de la Facultad de Humanidades. La Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua es una carrera relativamente nueva en la Facultad de Humanidades. Pero la idea es que se formen profesionales técnicos en lo que es trabajar la interculturalidad como una perspectiva política, epistemológica, educativa, de manera tal de poder trabajar y visibilizar la diversidad cultural presente en el territorio. Los técnicos en este caso se forman justamente para poder ejecutar, planificar proyectos de intervención social, poder hacer relevamiento de información, construir una base de datos y poder hacer proyectos institucionales en instituciones formales, en educación formal, pero también en otro tipo de educación no formal en la que puedan justamente trabajar esa diversidad que muchas veces es invisibilizada. En este año estamos abriendo las preinscripciones que se las hace vía web a través de la página de la facultad. La Escuela de Artes y Oficios abrió las inscripciones para cursos de capacitación con salida laboral. La oferta 2018 básicamente se repite a la del año anterior. Esta gestión le va a dar una impronta a todas estas cuestiones como a toda la otra gestión que se lleva en la universidad, apuntando siempre en una columna vertebral de los lineamientos de gestión del rector que es la calidad educativa. Y bueno, incorporando diferentes temáticas que vienen con inquietudes y lo vamos a convocar a egresados de nuestra universidad e inquietudes que vienen también de la sociedad, porque otro gran pilar de los lineamientos de gestión es lo que le denomina el rector este UNSI Sociedad y UNSI Territorio. Es decir que la universidad, a través de las Escuelas de Artes y Oficios, va a llegar al interior de Santiago a medida de nuestras posibilidades con todos los cursos que nos soliciten. Las inscripciones han comenzado este lunes 5 de febrero. Para inscribirte, lo único que tienen que venir y decirnos, nosotros cargamos el sistema, son los datos personales. Los cursos tienen diferentes duraciones, dependen de la temática. Cursos que tienen duración de dos meses hasta un año académico, es decir, de ocho meses. Los costos varían también en el perfil de los cursos. Los costos varían también en el perfil de los cursos.